Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de La verdad que nos demoramos en empezar el año, pero lo empezamos a lo grande Porque hoy nos damos el lujo de tener a un futbolista que marcó la infancia de muchos Alguien que si les gusta el fútbol colombiano será imposible no reconocer Tenemos aquí a Sergio Galván Rey, goleador histórico del fútbol colombiano Y pues alguien al que como hinche millonario la verdad que lo sufrimos bastante Pero pues contento de tenerlo acá Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien Rafa, un saludo a vos, un gusto estar aquí parchando Y bueno, atento a cualquier inquietud, pregunta No, seguro Y podamos hacer una muy linda charla No, bien Sergio, la verdad que pues Pues como la verdad que en la infancia en mi casa no te queríamos mucho Sí Porque pues identificado con, sobre todo en la época nacional en donde pues te fue muy bien Y a nosotros la verdad eso no nos cayó muy bien en mi casa Porque fue una época en la que millonarios venía mal, nacional venía bien Y sobre todo ahí te sufríamos mucho Pero la verdad que quería empezar un poquito por el inicio Porque ahora todo el mundo te reconoce, te ven win Y digamos, ahorita vamos a ver si este año sigue siendo el goleador histórico del fútbol colombiano Que va a ser un, pues va a estar difícil la competencia con Dairo Moreno Que también pues una bestia Pero el inicio fue todo lo contrario Tú llegas a Once Caldas un poquito pues como, no como un fichaje rimbombante Sino alguien como un recomendado Y según estuve viendo con una cláusula en la que te, pues en la que te dejaban Te podían dejar libre sin pagarte indemnización Sí Definiendo que pues tal vez no te tenían toda la fe O sea, nadie creía que ibas a ser el goleador histórico del fútbol colombiano Cuando llegas a Colombia Sí, sin lugar a duda A ver, un poco especial como yo llego al fútbol profesional colombiano Al Once Caldas Porque llego recomendado por una persona Por el señor Alfonso Núñez Que trabajaba para el Once Caldas, ¿cierto? Haciendo captación de talentos Pero claro, cuando vos decís, no Recomienda un delantero, un goleador argentino Pero a su vez no sabemos nada de ese jugador Entonces es como, hay mucho interrogante, ¿no? Hay mucho cuestionamiento Y... pero bueno, así se dio Así fue y llegué Y obviamente que sí Yo no... yo venía de jugar en tercera división en Argentina No había jugado ni en segunda ni en primera Entonces no era fácil para un extranjero En ese entonces Y ahora también Poder llegar y ser visto como ¿Cierto? La posibilidad de... De que iba a ser el goleador del Once Caldas Pero bueno, venía con mucha ilusión Con muchas ganas Y otra cosa, ¿no? Decían centro delantero argentino Entonces veían mi... Mi biotipo Mi fenotipo Digamos, soy un... Una persona de un metro sesenta y nueve Con sesenta y cinco kilos Entonces, digamos No tenía las características físicas Por lo menos De centro delantero Y de goleador, bueno Tenía que... Que demostrarlo Total Y digamos ahí... Ahí hay que... Pues a mí me interesa mucho La cabeza de los deportistas Porque creo que Algo que define mucho El éxito O el fracaso Es la cabeza en la gente Y me parece Está muy bueno Todo esto que se ha armado En la salud mental en el mundo Y de que Empezamos a parar bolas a eso Y quiero saber Ahí tú Recién llegaba a Manizales ¿Qué crees que fue lo que hizo? ¿Qué te destacaras? ¿Hubo mucha humildad? ¿O qué actitud tomaste tú Frente a la situación Para que... Para lograr tener un ciclo exitoso Y para que realmente El club creyera en ti Y para... Pues que... Hacerte la carrera de futbolista Que tuviste Muchos... Yo creo que... Muchas cosas O mejor dicho Muchos valores humanos Por ejemplo La humildad Porque hubo un momento Límite En mi estadía Con... En el Once Caldas Y bueno Ese valor humano De la humildad Es... Fue fundamental Quizás yo no lo... En ese momento No lo valoraba Digo Después Pude valorarlo Mucho más En decir Si no hubiese tenido Su humildad Quizás no hubiese hecho Mi carrera En Colombia Como la hice Entonces ahí es cuando Uno sabe que hay que Fortalecer esos Valores humanos Otro valor es El coraje Digamos Muchas veces tenemos En la vida No solamente en el fútbol Sino en la vida Tenemos momentos Donde tenemos Todo en contra ¿Viste? Y bueno Y empiezan a surgir Muchos miedos Entonces me parece Que ahí es donde Uno tiene que mostrar coraje Y el coraje No es No es ausencia de miedo Simplemente es Tomar conciencia De que vale la pena Arriesgarse por lo que uno ama Y por lo que uno quiere En la vida Y Y también Determinación Digamos Vos tenés que tener Determinación en la vida Yo creo que está el coraje ¿Sí? Que a veces las cosas Si tenés un poquito de miedo Hay que hacerla con miedo No importa Hay que hacerla Y después la determinación Que es Que es el tema De decir Bueno Tengo la firme decisión De avanzar De continuar Pase lo que pase Entonces cuando vos tenés eso Vas construyendo una mentalidad ganadora Tanto en los entrenamientos Como en los partidos Y sobre todo En las situaciones límites Entonces yo creo que Una de las cosas que el deporte El fútbol me dio Fue eso ¿No? Fortalecer Esos valores Y muchos otros más Y en la humildad O sea ¿En qué momento crees que la humildad Fue lo que Realmente te En qué O sea Digamos En qué situación específica O Como en qué manera de actuar específica Tú rescatas la humildad Fue en la de Decir Pues Decir Respetar la decisión De no ser todavía un jugador importante Y aún así hacerse Que creo que Uno Uno Quiere todo Para allá Y a veces creo que Quiten la humildad De reconocer Bueno Es un proceso Si no La Puntualmente Me refiero a A una situación O a unos momentos Que viví en el primer año Que fue bastante Difícil Duro De De sobrellevar ¿No? Que fue que Por ejemplo Yo a los cinco meses De haber llegado a Lonce Calda Más allá de esa cláusula ¿No? De dos meses Que estaba a prueba Me dicen De que No iban a contar conmigo Yo tenía un contrato De un año Y a los cinco o seis meses Me dicen que no Que buscar equipo Que Que bueno Que el cuerpo técnico No me iba a tener en cuenta Que no iba a jugar Bueno esto y lo otro Entonces Ahí hay un momento Donde Más allá de tener la calma Mostré humildad Decir Bueno Ellos me están diciendo esto Pero Yo me voy a quedar Y la voy a luchar Y la voy a pelear ¿Sí? Digamos Porque quizás En otra situación O en otra decisión Me hubiese dicho Bueno No me quieren Me largo Me voy Y ya ¿Viste? Y a veces eso Eso no es tan recomendable Digo de mi experiencia Lo hablo ¿No? ¿Por qué? Porque Son de esos momentos Donde uno aprende Realmente De la vida Ahí es En los momentos Difíciles Duro Después Me lesiono Estoy un mes Prácticamente Sin entrenar Luego Me Me enfermo Me da alopecia Por el estrés Que vivía O que llevaba viviendo En todos esos meses Después A final del año No toman una decisión Sobre mi continuidad Pero lo más seguro Es que me iba a ir Porque No me estaba yendo bien En el equipo Me presento a entrenar Al año siguiente Me dicen que yo No podía entrenar Con el equipo Porque no estaba Y no tenía contrato Y no me iban a tener en cuenta Y por cosas Del fútbol De la vida Para un partido Me necesitan Y bueno Hago cinco goles Entonces Yo creo que es El mensaje de fondo De la humildad Si hubiese tenido Otra actitud Ante situaciones De De que te De que no te quieren En el equipo Que Eres rechazado No hubiese hecho La carrera Y la vida Que Que hice Y que sigo Construyendo Entonces Por eso digo Que es tan importante La humildad en la vida Porque Muchas veces La vida Te lleva al límite Y Y Donde no queda Otra opción Que ser fuerte Digamos O por lo menos Yo veo así la vida Tenía dos opciones O ponerme En el papel De víctima O asumir Mi responsabilidad Que era continuar A lo que yo decía Con esa determinación De pase lo que pase Voy a continuar Voy a avanzar Hasta lograr Lo que yo quiero Que va a ser Duro Difícil Seguramente Pero Pero bueno Eso es un poco La enseñanza Y el mensaje No total Y Creo que En los goleadores Si que se ve La necesidad De tener Fortaleza mental El delantero Pues frase Cliché Vive de goles Y Son Crees que esa fortaleza De los primeros años Fue lo que te llevó A Digamos Siempre Reencontrarte Con el gol Y nunca tener Como largos Periodos En donde Pues que solo fuera una racha Porque creo que pasa mucho Y nos pasa mucho en Colombia Tener delanteros Que Un año Son Pues realmente Goleadores Y que realmente La están rompiendo Pero después se desinflan Muy rápido Y Pero Crees que tu cabeza Fue un factor determinante Es fundamental Es fundamental La mentalidad que tengas Digamos Y dentro de esa mentalidad Digamos Ganadora Digámoslo así Es que Nunca es suficiente Digamos Para un goleador Tú no te puedes conformar Con lo que hice En una temporada En dos No Siempre Tienes que ir por más ¿Sí? Y a medida que te van pasando Los años Más fuerte Tienes que ser de la cabeza Porque seguramente El rendimiento No va a ser el mismo Que tenías A los 20 25 años Entonces Más fuerte Tiene que ser la cabeza Para poder rendir De la mejor manera Con el paso del tiempo Entonces Es eso Es decir Nunca es suficiente Digamos No me puedo conformar Con esto Si Si he logrado esto Soy capaz De lograr mucho más Es como Es generar Y crear Pero no solamente Decirlo Sino Trabajarlo Construirlo Día a día Digamos Exigirte al máximo A ti mismo Y al exigirte Al máximo Seguramente Darás Lo mejor Que tienes Y entonces creo que Por ahí pasa esa mentalidad ¿No? A veces Muchos Se quedan Con que Ah no Ya Y como que Creen que ya Es eso Y es suficiente No Nunca es suficiente Para seguir mejorando Y creciendo Entonces Un poco Hace parte de esa mentalidad Sin lugar a dudas Total Y aquí Pues antes de que Empezáramos a grabar Estamos hablando De que Ese equipo De Once Caldas Pues que termina Con la Copa Libertadores Tenía mucha mística Pero también tenía Unos jugadores Pues que eran Realmente Impresionantes Pues estaba Dairo Moreno Joven Pues Alexis Enríquez El Quinsoto Muchos otros John Biafara Henao Valentierra Velasque Sí Bueno Muchos Muchos Pero cuando Compartiste Vanegas Cataño Cuando compartiste Plantel Con ellos Te dabas cuenta De la calidad O Decías O mejor dicho Sabían que Estaban para grandes cosas O nadie se imaginaba Mucho lo que iba a pasar Porque de hecho Tú te vas Tres meses antes De que De la final con Boca Sí Yo juego Casi toda La fase grupo Sí Y después de hacerle Un par de goles a Vélez Te vas Sí Ese partido Me Me transfieren No solo por ese partido Sino por lo que ya venía Haciendo Sí Porque ya venía Pero ese fue Ya venía rompiéndola toda En Colombia Y te transfieren Pero en ese momento Te dabas cuenta De la calidad De jugadores Con los que compartías O No tenías Tantas expectativas No a ver Digamos Tenía unos compañeros Muy buenos jugadores De fútbol Sí Y teníamos Un buen equipo A nivel Local Nacional Digamos A nivel de Colombia Pero la verdad Que para Para ser campeón De Copa Libertadores En ese arranque De la Copa La verdad Que individualmente Había muchos equipos Mejores que nosotros Hasta colectivamente Había Desde el arranque Después lo tenés Que ir ratificando O lo tenés Que ir demostrando Sinceramente No nos imaginábamos En el inicio No nos imaginábamos Que podíamos Que el equipo Podía llegar tan lejos Y de ganar Una Copa Libertadores Pero eso es lo lindo Cuando vos Vas construyendo Cierto Una Copa Libertadores Como lo hicimos Digamos El primer objetivo Era ganar El primer partido Luego el siguiente Y esto Luego Pasar fase de grupo Llegar a octavo De final Y ya Cuando estás ahí Ya sabes Que Digamos Es un paso Otro paso Hasta llegar a la final Y ser campeón Entonces yo creo Que el equipo Fue creciendo Y creyendo Que se podía ser capaz De llegar En la medida Que fue superando Las dificultades Y los obstáculos Entonces De arranque Te diría que no Que no nos imaginábamos Pero nadie Nadie Ni el más optimista De ser campeón Digo De ser campeón De que avanzar Sí Pero de ser campeón No Y después Nos fuimos creyendo El cuento Como se dice Y se fue haciendo Un equipo ¿Cómo te puedo decir? Muy fuerte Donde El trabajo De equipo El trabajo De equipo Era más importante Que el trabajo Individual Me explico Digamos El Sobresalir Individualmente Estaba Primero Era sobresalir Como equipo Y eso fue Yo creo que fue El gran éxito De esa nómina Y el Profe Montoya Pues que Creo que en Colombia Nos perdimos Pues por lo que le pasó Nos perdimos De un técnico Que tenía mucho más Por dar Sí Como Como era él Y como era su liderazgo Dentro del grupo Y Es Es de los mejores técnicos Que tuviste En tu carrera Pues que Que más te influyó La verdad Trabajé muy poco Trabajé Año Un año Prácticamente Un año Y un poquito más Porque bueno Yo después me voy Un técnico Muy ¿Cómo te puedo decir? Muy trabajador Muy detallista Muy De ¿Cómo te puedo decir? De De repetir ¿Cierto? El trabajo Muy Muy claro En el aspecto De De decir Bueno Esta es nuestra Nuestra táctica Y esta van a ser Nuestras estrategias ¿Vende? Así Muy Muy puntual No es como que Darle Así como Mucha Mucha Libertad A que Podamos Improvisar O ¿Viste? No Era muy Que hay que hacer esto Así muy Mecanizado Muy automatizado Hay Hay jugadores Hay jugadores Que eso Lo potencian Y hay otros jugadores Que eso Los merman En su potencial Porque Hay Vos no Digamos Hay jugadores Donde vos Tenés que darle La inventiva La libertad La creatividad Que pueda La intuición Muchas cosas Y hay otros Que son más obedientes Dependiendo el talento Que tenga cada Cada jugador Vos tenés que detectar eso Viste Vos a uno Les podés Les podés Exigir ciertas cosas Y a otro Disfruta Inspirate Esto Dentro Obviamente De unos lineamientos Tanto En fase ofensiva Como en fase defensiva Pero Pero los jugadores Vos no le Los jugadores Vos No le podés Llegar a todos De la misma manera Porque ¿Sabes por qué? Porque todos somos distintos Somos diferentes Tenemos manera de pensar Entonces Vos tenés un Un grupo De personas Y es muy difícil Tratarlo Digamos Lo podés tratar A todo Con respeto ¿Cierto? Sí Sin lugar a duda Pero si vos Quieres sacarle El mayor potencial A cada uno De tus integrantes Y tienes que saber Cómo Porque Vuelvo y te digo Hay jugadores Que yo te voy a decir Con un talento Especial Pero cuando Vos le ponías A funciones Como que Más defensiva Que ofensiva Entonces No te hacían Ni uno Ni la otra cosa Entonces Vos tenés que Armar un equipo Donde tú Puedas Destacarte Por tu mayor virtud Entonces yo creo Que eso es Muy interesante ¿A ti Qué tipo de técnico Te gustaba más? O sea Digamos Con esto No sé si Creo que empezó Justo cuando estabas Jugando Pero hoy en día Vemos que Los técnicos En mi opinión Se han vuelto Demasiado controladores Que La presión A veces le piden Inclusive al 9 Le piden más Trabajo defensivo Que goles Y ¿Tú Cómo ves esto? Y ¿A ti qué te gustaba? ¿Que te dejaran Un poquito libre Cerca al área? ¿O Con espacio Que te dejaran Venir a recibir? ¿O Cómo Lo llevabas tú En tu carrera? Yo lo que Lo veo hace muchos años Ya Que los técnicos ¿Por qué han tomado Mayor protagonismo En los técnicos? Porque Anteponen Sus aspectos Tácticos Y estratégicos Sobre Sobre el talento Natural de los jugadores ¿Me explico? Entonces Ellos Con todo su conocimiento Con todos sus estudios Que esto y lo otro Han llevado Que Aquel jugador Que Naturalmente Tiene Un talento Eh Digamos De De creación Muchas veces Se ve limitado Porque Sobre todo Se antepone El aspecto Táctico Y estratégico Entonces No No sacan Su mayor potencial Que es La creatividad Digamos El ingenio ¿Sí? Sino que Dentro De ese aspecto Táctico Estratégico Ellos pueden mostrar Algo de ello Pero no es No es lo principal Por eso Los técnicos Se han vuelto ahora Más importantes Que en otras En otras épocas Siempre fueron importantes Pero hoy han tenido Un protagonismo Grandísimo No digo que No se lo merezcan No, no, no Digo eso Simplemente que Le han quitado A esos jugadores Habilidosos Talentosos Le han quitado Mucho de su De su inventiva ¿No? Por cumplir Aspectos Primeros tácticos Y estratégicos Y después Si podés agregarle Lo tuyo Le agrega Pero primero esto Sí Y Gareca Dice que El fútbol A dos toques Pues que hemos intentado Copiar a Europa En el fútbol A dos toques Y que justo en Sudamérica Donde el futbolista Sudamericano Se destacaba Por la gambeta Hemos limitado eso Y que Ha sido muy dañino Para el fútbol Creo que Fluminense Tal vez Ahorita ganando la copa Aunque Le fue mal con el City Reivindicó un poquito Un estilo de fútbol Tal vez más Pues donde El talento Prima va sobre cualquier Esquema táctico Pero creo que Nos hemos vuelto A mi manera de verlo Es que queremos Como sobre Explicar el fútbol Que a veces No tiene mucha explicación Y que a veces Sobreanalizarlo Sobreanalizarlo También Y que creemos que El bueno es el que Más corre en el GPS En lugar Y que Los pases Y que digamos La estadística Es virtua Un poquito El análisis mismo Porque te dicen Un jugador dio 100% de pases correctos Pero bueno Que pases dio Y para adelante Para atrás O sea Como que O de seguridad Ahí cerquita Digamos Si es Es muy relativo ¿No? Esas estadísticas Habría que Hacerle Digamos Detalladamente Un análisis Pero no No podemos Tampoco Comprar Toda la Toda la Estadística Como tal Digamos Pensando En eso Yo veo Que Por ejemplo Hoy sí Hay algo Que En mi época Vos podría Digamos Podías Hoy sí o sí Tenés que Tenés que Ser un Un futbolista Digamos Un atleta Desde la parte física Desde tu preparación física Atlética Porque hoy Hoy el juego Es mucho más intenso Que en otras épocas No digo que sea Mejor o peor Que el fútbol De antes Era mejor Que el de hoy No, no, no Estoy hablando De un aspecto físico Que se nota Digamos Yo veo videos míos Que no fue hace mucho O bueno 15, 20 años Y el ritmo de ahora Es otro Y si así lo llevamos A nivel mundial Va a ser otro Siendo Algo que es fundamental Porque hoy Vuelvo y digo ¿Por qué hago este énfasis En esa parte? Porque como te decía recién En el aspecto táctico Estratégico Vos tenés que estar 90, 95 O más minutos En un muy buen estado físico Si no Hoy no Hoy no aguantas Hoy no aguantas Digo Por la intensidad Acá en Colombia A una En Europa A otra Pero la intensidad Ha subido ¿Por qué? Porque la preparación física También ha tomado Un papel preponderante Pero también O sea No sé si estoy cayendo En esa falacia De que todo tiempo pasado Fue mejor Pero digamos En el fútbol argentino Que tiene muchos problemas Pues comparado antes Pero se ven pocos jugadores Como lo que era Aymar Como lo que era Riquelme Como lo que era Pues el propio de Alessandro Esos jugadores Que pues realmente El primer El fútbol es espectáculo Y que la gente realmente Pues los estadios se llena Disfrute Sí, o Ortega Pues no volvió a haber Un Ortega Creo que también La intensidad Sacrificaba mucho Mucho talento Creo Sí, lo que pasa Que vos para hacer Un trabajo táctico Estratégico Sí o sí Tienes que estar Muy bien preparado Físicamente Para correr Los 90 No en 5 minutos ¿Vendés? Entonces Eso Volvemos a lo mismo Eso Le quitó A esos talentos Que vos nombrabas Y eso pasa en Colombia Digamos Si vos ves Después de No sé Digamos Antes En Sudamérica Salían jugadores Con ¿Por qué se los llevaban A los sudamericanos? Era por su Su talento Su calidad técnica Su habilidad Su destreza Su técnica ¿Cierto? Su inteligencia Y hoy Hoy Digamos Cuando vemos un jugador Con estas O otras características Nos llama la atención Porque Es la excepción A lo que estamos viendo Hoy vemos jugadores Más utilitarios Desde el aspecto Táctico Estratégico Físico Que desde el talento Entonces Ah ¿Vos querés ver Un partido Donde Los jugadores Corran metas? Sí Pero bueno Ahora yo quiero ver Un jugador Que no sé Que me haga Que me haga No Jugadas Donde Wow Uno se sorprende Hoy la verdad Que nos sorprende Hoy nos sorprendemos Con algo mínimo Como que nos parece Una locura Pero antes Eso era Era casi Común Digámoslo así ¿No? Pero bueno No es No es una discusión Simplemente Que es Son otros tiempos Y Y el fútbol Ha evolucionado De tal manera Que Que ha tomado Mayor preponderancia Unos aspectos Que otros ¿Y qué equipo Te gusta Cómo juega? O sea Como de Digamos Con qué técnico O con qué idea De fútbol Es con la que más Te identificas Porque yo creo que También El fútbol Es de muchos colores Y hay mucha gente Que se identifica Con una cosa Que lo siente De otra manera Inclusive equipos Creo que Si vas a Barcelona Tienes que jugar De una manera Pero si vas a Estudiantes de La Plata Tienes que jugar De otra Y así Pero creo que Con cuál es la que tú Sientes más Y con qué idea de fútbol Te parece chévere A mí A mí Veo Veo el Veo el El fútbol Como veo la vida Y qué quiero decirte Con esto Es que Digamos No me identifico Con una idea Digamos Si pudiera dirigir Me gustaría que mi equipo Se sepan adaptar A lo que piden Los momentos De los partidos Si Si me toca Una situación Donde me tengo Que replegar Y jugar de contra Lo hago Si me toca Una situación Un momento Un partido Un rival Donde tenga que asumir El control a pelota Hacerlo ¿Vendés? Hacerlo Es como eso Es saberme adaptar A lo que va pidiendo Cada momento Del partido Cada rival Y la vida es esa La vida es esa Vos te tenés que adaptar Vos tenés Planeado Soñado Trabajado algo Pero la vida Después te dice Ey No es por ahí O O O te O te golpea Y te hace caer Y vos tenés que Bueno Jopucha Yo no puedo Seguir haciendo Las mismas cosas Porque voy a tener Los mismos resultados Entonces Tengo que buscar Adaptarme Cierto A eso Eso me gustaría Que tuvieran Un equipo mío Por ejemplo Esa es la idea De que decir Mira Hemos tenido 70 minutos La posesión El control del juego Esto Pero los últimos momentos Nos toca replegarnos Porque ellos metieron Más gente Nosotros No sé Se nos lesionó uno Nos expulsaron Y saber de que ahora Cambiamos Y decir Bueno Ahora estoy en un En otra fase del juego Donde Tú Pero Cada Cada adaptación Poder hacerla De la mejor manera Es que eso Es lo complicado Porque Por ejemplo Por decirte El City El Barcelona Tienen una idea Una filosofía De juego De muchísimos años Si Desde categorías Digamos Menores Hasta el fútbol Profesional Entonces Ellos tienen Eso lo tienen Clarísimo Ahora Vos en diferentes Contextos De partidos De rivales De momento A veces Eso no termina Siempre Funcionando Me explico Y los rivales También Saben De que Si Es la única Forma que ellos Tienen De jugar Entonces Hay rivales Que A calidad Individual Son muy pareja Pero que te presentan Desde lo táctico Y lo estratégico Variables Variaciones Donde el rival Sigue insistiendo De la misma forma Y no puede Es como eso Me gustaría Que un equipo De fútbol Tenga eso Que sepa adaptarse A los momentos Del juego Creo que a nivel Selección La selección Colombia Le ha pasado Un poco eso Creo que Cuando toca jugar Somos buenos Pero creo que Nunca hemos Sido un equipo Que sabe sufrir Como que creo que Nos ha costado Llegar Me acuerdo En el 2014 Que Nos meten Un gol de pelota Parada Empezando el partido Y que esas cosas Como que Cuando necesitas Eso de Ser como muy No sé Creo que En el fútbol argentino Dirían Bilardista Un poquito De ser un poquito De enfriar los tiempos De 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 tranquilizarse Creo que nos ha faltado Y creo que vendría bien Incorporarlo Al fútbol Colombiano Un poco De saber De ser De una disciplina Táctica Más importante Creo Si yo Sabes que Yo digo Ser más flexible Ok Más flexible Si tú tienes Una idea Tú tienes Un estilo Que le quieres Impregnar a tu equipo Y está bien Vamos Es el técnico Y lo hace O es la historia Del club Bueno Lo que tú quieras Pero Pero tienes que ser Flexible Porque los rivales También También juegan Juegan Y saben Cómo Poder Contrarrestar Digamos Hay rivales Que saben Que el rival Es superior Por eso mismo Buscan Contrarrestar Lo que más puedan A eso A ese nivel Entonces cuando Tú te encuentras Con Con equipos Que son Calidad individual Son parejo Pero que De los colectivos De pronto Hay un equipo Superior De los colectivos Pero Pueden Contrarrestar Eso Es adaptarse A decir Bueno Este equipo La verdad Juega esto Solamente Si nosotros Alcanzamos A contrarrestar Podemos Tenemos mucha Estancia De ganarle ¿Por qué? Porque la calidad Individual Es muy buena También Ya cuando La calidad Individual Hay una diferencia A pesar de que Tú quieras Contrarrestar Siempre La mayoría De las veces Te va a costar Por más Buen trabajo O oficio Que hagas Y creo que Eso ayudó mucho A Millonarios A ser campeón Creo que Millonarios Era un equipo Que tenía Una manera De hacer las cosas Y creo que Cambió a ser Un equipo Más contragolpeador Y creo que Le sirvió mucho Para Pues para Ganar el año pasado Si Pero No porque A ver No porque Tú quieras Cambiar Por cambiar No porque Digas Ahora no tengo Los jugadores Que tenía antes No porque Los rivales A ver Uno ¿A quién quiere Ganar Al mejor Y el mejor El que El que Más partido Gana El que Más finales Juega El que Más título Tiene Entonces Ya los rivales Empiezan a decir Bueno ¿Cómo podemos Contrarrestar a este equipo Que es el Nuestro rival Más directo? ¿Cierto? Y entonces vos Entonces Ellos ven Miles de videos Y dicen Bueno Este va a ser La forma Entonces los equipos Te van tomando la mano Entonces Si vos no vas Siendo flexible En tus equipos A lo que yo Decía Decir Bueno La verdad Nos toca jugar acá Nos toca dividir la pelota No acá Nos toca Nosotros tener la posición No acá La verdad Démosle el protagonismo A ellos Porque ellos También lo buscan No es porque Es una decisión De uno No porque Es que el otro También quiere tener la pelota Le interesa tenerla Porque se hace fuerte Entonces Ahí es donde vos Digo Tienes que ser flexible Y saber que Tienes que ir Mutando Mutando Porque si no Rápidamente Los rivales Te cogen Te cogen El tiro Y si Y es evolucionar Guarda Eso es evolucionar También Es evolucionar No solamente No es que Sino que Evolucionas En tu idea En tu estilo En tu En tu forma De sentir No sé Y como jugador También eras así De buscar O sea Digamos De juego Contra este Eras estudioso Como delantero De juego Contra esta Defensa No sé Si me para arriba Voy a buscarlo Por este lado Si 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 Porque Como daba Ventaja física En cuanto a Fortaleza Física Entonces Tenías que 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 Jugar con Mis Virtudes Y que se notaran Más mis fortalezas Que mis debilidades Y si Siempre estaba Como te puedo decir Percibiendo Lo que estaba Pasando a mi Alrededor Si Para tomar La mejor Decisión Y poder Ejecutarla De la mejor Manera Si Entonces Que es eso Es entender Si Si Digamos Estoy En una zona Donde La verdad No tengo Mucho espacio Para maniobrar Si Entonces No No puedo Pedir mucho La pelota ¿Por qué? Porque si quería Tenerle Aguantarla Fácilmente Iba a ser Presa De los Defensa Tenía que tener Un espacio Donde yo poder O marcar Un pase O tener Una Movilidad Digamos Mediana Digamos Tampoco tengo Que correr Muchos metros Y ahí Si sacar Ventaja A los Defensas Que generalmente Son más altos Más pesados Les cuesta Mal Reaccionar Entonces Eran esos Los momentos Donde yo Podía sacar Mi ventaja Y creo Que mi carrera Ha sido así Si vos ves Siempre soy Saliendo Unos metros A recibir A tocar A pivotear A hacer Diagonales A espacios Libres A saber Ubicarme Por detrás De los Defensa Para Para definir Resolver Rápidamente Digamos Lo mío Mi definición Era Intuitiva Yo no pensaba A veces me salía bien Otras veces mal Seguramente Pero yo no Digamos Nada Era ejecutar 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 Digamos Yo no Porque muchas veces Y ahora Más que Más que nunca Al tener menos espacio Tener menos tiempo Entonces Si vos tenés espacio Tenés más tiempo Para pensar Entonces Cuando El delantero Dentro del área Tiene muy poco espacio Entonces Menos tiempo Para pensar Tenés que ejecutar Cruzado Al ángulo Abajo A la cabeza Al arquero Es Es así Y es clave Tener un delantero Así Creo que Me acuerdo Raúl El del Madrid Era Pues como que El tipo Le traían delanteros Más rápidos Más Más fuerte Más fuerte Pero el que jugaba Era él Y el que metía goles Era él Creo que En el área En el área Es clave Pues Ser mucho más rápido Mentalmente Que el resto Si Tener velocidad mental Si tener Rapidez física También vale Pero En Como te puedo decir En En espacios cortos Medios No No en carrera De 60 metros No Ahí En En 10 metros En 15 metros Donde a veces Le saca ventaja Al defensa Porque El defensa Siempre está pendiente De vos Que movimiento Haces A donde vas A donde salís A donde vas a buscar Entonces En la medida En que tú Tengas una Variedad De movimientos Más complicado Se la pones Al defensa Porque si no Va a decir Siempre hace lo mismo Sí Y aún así Dice Ya sabemos Que va a hacer Y termina Haciendo Entonces Palermo Palermo Así Si no Me va a salir Hacia Hacia adentro O me sale Hacia afuera Pero Por eso Eso es lo que El fútbol Tiene De 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 atractivo Que por más Que sepas algo Siempre te da Una Una sorpresa Y que delantero Hoy en día Te parece Que te parece Impresionante O sea Que delantero Pues del fútbol Hoy en día Dices Este hace muy bien Las cosas Este realmente Se destaca Y este Pues le tienes Admiración No hay Hay mucho Lo que pasa Que todos son Con sus características Digamos Con sus Sus fortalezas Futbolísticas No hay muchísimo Por ejemplo Para mí Haaland Es Una bestia Una bestia Dentro del área Aparte En ese Lo que yo te decía En ese espacio Digamos Entre Digamos Entre tres cuartos De cancha Hasta área chica En carrera En carrera Es Es impresionante Digamos Entonces un tipo Uno noventa Con Con Esa potencia Con una gran Visión De Del arco Para definir Con una Eficacia altísima Muy difícil En carrera Poder detenerlo Digamos Tiene Digamos Cuando eso Cuando ese jugador Arranca La verdad Es difícil Para cualquier Defensa Para cualquier Defensa Entonces Sí Cada uno Hacer con Lo de Sus Cierto Sus virtudes Hoy vemos A un Carlo Baca Cierto Terminando su carrera Prácticamente Y siendo goleador De la liga Con sus características Netas De Ser un jugador Que hace muy buenas Diagonales Cortas No muy extensas Cortas Y con Un gran sentido De la ubicación Sí Entonces Obviamente Eso Eso también Te lo dan los años Y todo eso Pero te quiero decir Que Que hay Mucha Mucha variedad En cuanto a Los goleadores Para su Para destacarse Y digamos Hay un Pues Después del Barça De Guardiola Después del partido Del Bernabéu Empieza todo Lo del falso 9 Mucha gente Que defiende Esto de jugar Con lo que llaman Un 9 falso Sí Yo En lo personal A mí Lo primero Es que El 9 Meta goles Y que el arquebrataje Pues es mi manera De ver El fútbol Pero entiendo Opiniones Pues gente que opine Distinto Me parece perfecto ¿Cómo lo ves tú? ¿Te parece que el 9 Tiene que ser capaz De asociarse De cumplir otras labores? ¿O lo primero Del 9 Siempre es que Meta goles? Digamos Por mi manera De ver Me gustaría Un nuevo Participativo En las jugadas No solo Obviamente Eso no quiere decir Que no le exija goles No Le exijo goles Claramente Es su primera función Es su primera función Pero Si a su vez Me da Me da Posibilidad De jugar De que entre Constantemente En el circuito De juego Mucho mejor Mucho mejor Porque si bien Él Hace goles Pero me está Brindando la posibilidad De que haya Otros jugadores Y no solo Depender de él De los goles Porque Al hacer ese Movimiento De salir O Que ese Por ejemplo Cuando los equipos Se te encierran O no te dan Muchos espacios Entre La línea de defensa Y la de Mediocampistas Ahí es muy importante El cambio Posicional Muy importante Que el Referente De los centrales Pueda moverse Generar algún Espacio Distraer a alguien Porque no van a tener Una referencia Constante Y puede caer otro Sea por dentro Sea por los lados Aparte de la amplitud Que uno puede hacer Para mover La estructura Para encontrar Algún espacio O para que uno De esos jugadores Talentosos Que tienes en el equipo Puedan tener La posibilidad De hacer Una o dos gambetas Y ahí sí generar Peligro real Entonces ahí A mí me gustaría Contestando nuevamente La pregunta Me gustaría Un jugador Que participe Y que haga gol Un centro delantero Un goleador Pero sí me gusta Que participen En el juego ¿Cuánto? Y no sabemos Bueno Sergio Ya aquí terminando Porque yo me puedo quedar Hablando de fútbol Mil horas Pero La espinita De la selección Colombia Como argentino Nacionalizado ¿Te quedó? ¿Fue un pendiente? Sí Me hubiese encantado Me hubiese encantado Porque me identifico Plenamente con el fútbol colombiano Aquí casi toda mi carrera Entonces me hubiese encantado Poder devolverle con goles A la selección Al fútbol profesional colombiano Todo lo que me ha dado Pero bueno No dependía de mí Solo Digamos Lo que dependía de mí Yo lo había hecho Para tener esa chance Pero bueno Como en la vida ¿No? Hay cosas que dependen de uno Hay cosas que No dependen Uno no las controla Entonces Pero me queda la tranquilidad Satisfacción Que pude hacer una linda carrera Que hubiese sido Un jugador Muy seleccionable Sí En mi mejor momento Pero que bueno Finalmente la decisión No pasaba por mí Y aquí Te va a hacer dos preguntas Para cerrar La primera ¿Con qué jugador Te hubiera gustado jugar? Como con quien hubieras dicho ¿A quién ves? No sé De los que Mediocampista Asistidor O lateral Que mande buenos centros ¿Con quién te hubiera gustado? ¿Con quién crees que Hubiera sido lindo jugar? ¿Acá en el medio colombiano? No ¿A nivel mundial? A nivel mundial Y me hubiese Acá hoy por hoy Me hubiese gustado Jugar con Un tipo como Macalister Por ejemplo Un tipo inteligente Para jugar Y finalmente Aquí tenemos un cierre Para todo el mundo Que viene Y es ¿Cuál es tu predicción Que va a pasar En los últimos cinco años Pero te la pongo Si quieres más fácil De este año En el fútbol colombiano? ¿Cuál es tu Si te la tienes que jugar? No sé qué va a pasar Ahora que salga de acá Imagínate en cinco años Pero bueno Este año Vamos a entrar al juego Entremos al juego Entremos al juego A ver ¿Cuál es? Este año ¿Qué crees que va a pasar En el fútbol colombiano? ¿A quién ves fuerte? Hoy veo Justamente a estos De la Superliga Hoy los veo fuerte A ellos Ok Los veo fuerte No solamente Por la nómina Que tiene Junior Sino también Por el trabajo Que viene el profe Gamero Y el trabajo Que está haciendo Reyes Uno con más tiempo ¿Sí? Ahora el profe Reyes Tendrá que ratificar Que lo que El año Digamos El título que ganó El año pasado No fue casual Sino que Es un proceso Que está arrancando Y creo que Nominalmente Tiene un equipo Digamos Una nómina Espléndida Digamos Tiene dos o tres jugadores Por posición Pero que Son titulares En cualquier equipo Como se dice acá Para mí hoy Arrancan ellos Como favoritos Más allá de la Superliga ¿Y el once Se salva? Yo creo que se puede salvar Pero no No tanto por el once Sino porque quizás Hay otros equipos Como le pasó el año pasado Que le va peor Que al once Ok Entonces Es más o menos eso Ojalá que El once Calda Pueda Recuperar Un poquito De su prestigio Que llegó A tener En algún momento En nuestro fútbol Para bien De todos los hinchas Especialmente Para los hinchas Que son los que Más lo sufren Sí total Sergio ha sido Un gran placer Y la verdad Que Muchísimas gracias Gracias por venir Sin duda No sé Creo que el mejor podcast Que hemos grabado Sin duda Porque hablar de fútbol Siempre es un placer Porque aquí toca hablar De muchos temas Muy raros a veces Entonces Muy contento Y Sergio Muchísimas gracias No Rafa Gracias a ustedes Por esta posibilidad De poder seguir hablando De lo que más amo Que es el fútbol